Mi gente linda de Perú, seguimos haciendo reacciones chulísimas de estos participantes espectaculares de La Voz Perú 2022. Mucho, 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 mucho fuego, señores, en este concurso. Recuerda regalarme un like, recuerda también suscribirte, por favor, porque así apoyas mucho el canal. Recuerda que te voy a dejar el botoncito gracias por aquí para que aportes al canal. También te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí, así que ya tú chaves. Este chico que va a cantar ahora se llama D'Angelo y va a interpretar la canción Vivir Así es Morir de Amor. Ok, empezamos de una vez fuego. Bien, de una vez los jurados se voltearon, por lo menos dos por lo que estoy viendo, así que vamos bien, señores. Muy bien. Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y siempre se repite esta misma historia Ok, primera impresión es que el chico empezó súper bien Va bien, va bien, lo veo bien Canta bien, señores. El chico canta súper bien Como les digo siempre, yo estoy sorprendido Porque el año pasado De La Voz Perú Habían concursantes que cantaban bien Pero había miles que no cantaban tan bien Pero ahora no Ahora casi todos los artistas están cantando súper bien, señores. Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una no moría Bien, vamos a ver Bien Ahí se fue un poco Creo que a este chico se le puede sacar mucho potencial Y me voy a adelantar a decir Si Noel voltea Debería irse con él Porque le va a enseñar mucha técnica de canto Que van a hacer que este chamaquito Cante genial Porque tiene una voz muy buena, ¿eh? Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Ok Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Ok, creo que hay varias cositas Que se pueden arreglar Ahí hubo varios fallitos pequeños De desafinación También varios fallitos de colocación de voz Cómo debería ir la voz Interpretando esta canción El chamaquito la está haciendo a su manera Pero creo que Creo que podría hacerla mucho mejor todavía Pero vamos bien Como quiera yo se la doy al chamaquito Está bien Se puede hacer muchas cosas con él En varias clases de canto con Noel Ok Quiero ver lo que dice Noel Scharri Y lo que dice Daniela Dalcourt Que no voltearon Así que atento a esto Compañero Bienvenido a la voz Pero Hola ¿Qué tal? Amor ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Diangelo 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 ¿Cuántos años tiene Diangelo? Tengo 19 años Jovencito Un chiquitito Acaba de nacer Como dice mami 19 años Diangelo Angelo Diangelo Angelo Diangelo 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 O sea Diangelo No me digas Si ¿Eres tú? Soy yo ¿Verdad? Nuevamente Déjame abrazar ¿Qué me estoy perdiendo? Ok Yo que me estoy perdiendo también ¿Qué está pasando? Eso ¡Ah papá! ¡Muy lindo! ¡Lindo! ¿Cómo estás? Qué gusto de verte Diangelo Diangelo Fue el finalista En la voz kit Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo reconocí! Así Nuevamente A ver Bájate Bueno Estaba ahí Estaba ahí ¿Hace cuántos años? 2014 ¡Wow! Muchos años 2014 ¡Wow! Así es Estoy muy feliz De verdad Estoy muy contento De verdad De poder volver ¿Cómo crecen los chicos? Diangelo 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 Qué placer Que vuelvas después de tantos años A buscar una revancha Con una voz mucho más adulta Con una voz mucho más trabajada Con la experiencia ya De haber estado en una temporada anterior En una etapa distinta de tu vida Estoy segura que cualquiera De estos dos grandes maestros Van a guiarte muchísimo Y por mi parte Pues nada Felicitarte Y darte una vez más la bienvenida Muchísimas gracias A este programa Muy bien Diangelo Diangelo Qué linda Qué linda historia Qué bueno que estás hace tantos años cantando Y evidentemente Si llegaste a unas finales Porque siempre has tenido este talento Ahorita Lo que sentí Es que Estás todavía en el proceso De redescubrir tu voz En la adultez Sí, exactamente Me identifique muchísimo Porque yo a los 18, 19 También andaba en eso Es un momento Donde te empezás a sentir Esa mano invisible Que te empieza a cogotar ¿Viste? Sí Se te tensan los músculos de acá Porque todavía Tenemos que descubrir más El apoyo acá El diafragma Fíjense que A Justin Bieber Le pasó eso Usted sabe que Justin empezó cantando Como un angelito La voz Súper dulce Increíble Luego Cuando cumplió Creo que 16 Y 17 A partir ya De por ahí La voz empezó a cambiarle Y eso le jugó Un poco en contra Porque ya La gente lo escuchaba Y no era el mismo Justin Pero ¿Qué sucede? Que Justin siguió Y hizo Que las personas Se acostumbraran A su nueva voz Entonces creo que Lo que dice Noel Scharri Es parecido A lo que le está pasando A este chico Que tiene que descubrir Su voz Y eso es porque Apenas tiene 17 años Le cambia la voz a uno Por ejemplo A mí Nunca me cambió la voz A mí todo el mundo Me decía que yo Tenía la voz como así Como media de mujercita Y yo pensaba Que eso iba a cambiar Con el tiempo Pero nunca cambió Ya tú Chávez Seguimos Estos dos capos Estos dos capos acá Te van a ayudar Muchísimo A poder Seguir creciendo Y acomodar esa voz En esta A ustedes Ya eres un hombre Un hombre Un hombre joven O un joven adulto Y qué alegría Qué alegría Conocerte Bienvenido Bienvenido a la voz Muchas gracias Ya tú Chávez Cristian Cuéntame un poquito más Sobre ti por favor Qué pasó después de esa final Te has seguido dedicando al canto Después de la voz kids Tuve la oportunidad De poder trabajar Profesionalmente Cantando salsa En vivo Fue una bonita experiencia Actualmente también trabajo Cantando salsa Es muy bonito La verdad Amo demasiado la música Atravesé muchos momentos Durísimos para mí Con mi cambio de voz Ok El niño tenía una voz Un registro totalmente diferente Agudo Y me golpeó bastante En una temporada Decidí dejar Un tiempo el canto Y luego Porque te puedes lastimar Si no Si no Pasas esa transición bien Exactamente Y para nosotros Creo que nos Nos choca más Sobre todo los que Teníamos un registro antes Agudo Pero si hiciera alto Son años complicados Y volvemos a nacer Entonces es Re complicado Sí, sí, sí Te felicito Solamente Así para corregir Ya, ya Ahora mismo Ten cuidado Cómo agarras el micrófono Porque has estado tapando La cápsula Y eso hace que Se engañadino Y yo por rato Sí te sentía Como que Quiero escuchar verdaderamente Cuál es esa voz ¿No? Todo el tiempo Estuviste tapando la cápsula Pero si has llegado A la final con la maestra De cantar Claro que sí Bueno señora Vamos a ver a quién El chico escoge A ver por cuál maestro Se va Vamos allá Bienvenido a la voz Perú Espero que la pasen Me quedo con Eva Esta temporada Guau Huevallón Ya tú Chávez Bien maestra Bien maestra Muy duro Bueno señores Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbanse Le voy a dejar el botoncito De gracias por aquí abajo Para que aporten al canal También decirte Que te voy a dejar Mi cuenta Mi cuenta de Instagram Por aquí Así que ya tú Chávez Esto es Cheneco Show